para toda la congregación, para todos los amigos que en esta mañana están acá acompañándonos y le decimos que son bienvenidos. Y también queremos saludar a todos los oyentes de este programa que nos escuchan. Un saludo muy fraternal para todos en el nombre del Señor Jesús. Bueno, gracias a Dios hermano, vamos a dar lectura a la palabra del Señor Jesús. Capítulo 4 del Libro de los Jueces, capítulo 4, vamos a dar lectura. Algunos versos hasta el verso 11, vamos a hacerlo hasta el verso 11. Y ojalá ustedes continúen haciéndolo hasta el verso 24. Bueno, si no es posible, vamos a hacerlo. Fueces, capítulo 4. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Bien, demos lectura. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. Y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Jaroset, Goín. Entonces, los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramad y Betel, en el monte de Faraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barat, hijo de Abino, Abinoan de Cedes de Neftalí. Y le dijo, no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Barat le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella dijo, iré contigo, más no será tuya la gloria de la jornada, que emprendas, porque en mano de mujer vendrá Jehová y así será. Y levantándose Débora fue con Barat a Cades. Y juntó Barat a Zabulón y a Neftalí en Cedes y subió con 10.000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber, el ceneo de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado su tienda en el valle de Zeanín, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Císara las nuevas de que Barat, hijo de Abinoan, había subido al monte de Tabor. Y reunió Císara todos sus carros, 900 carros cerrados con todo el pueblo que con él estaba, desde Oroset, Guión, hasta el arroyo de Zizón. Entonces Débora dijo a Barat, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Y Barat descendió al monte de Tabor y 10.000 hombres en pos de él. Y Jehová crevantó a Císara y todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barat. Y Císara descendió del carro, huyó a pie. Mas Barat siguió los carros y el ejército hasta Aroset, Guión. Y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber, Zeneo, porque había paz entre Javín, rey de Orozor y la casa de Eber, Zeneo. Y saliendo a él a recibir a Císara, le dijo, ven señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un orden de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, hay aquí alguno, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y lo enclavó en la tierra. Pues él estaba cargado de sueño y cansado, así murió. Y siguiendo Barat a Císara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Císara yacía muerto con la estaca por las sienes. Así, todos, no, es el 23. Así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Todos. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Amén, amén. Tenga la bondad de tomar asiento, hermanos, dando gloria a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones en los lugares celestiales. Es una bendición nuevamente, hermanos, estar en esta mañana reunidos para entrar en la reflexión, porque lo que yo quiero que en esta mañana tengamos es reflexión en la palabra. Hemos venido reflexionando hace ya algunos domingos acerca del libro de los jueces que nos ha ofrecido grandes motivaciones y nos ha hecho ver por qué el pueblo de Israel caía en las manos de los enemigos. Por qué Dios dejaba, dejaba el pueblo caer en las manos de los enemigos. Porque la misma Biblia nos enseña, dice que repetida veces, Israel se apartaba de Jehová. Esa era la razón o las razones por la cual el pueblo caía en las manos de los enemigos. Porque ellos se apartaban y se hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, dice la Biblia. Que hicieron lo malo, hacían lo malo. De modo que hacerlo malo, malo es todo aquello que va en contra de la voluntad del Señor. Todo lo que se trata de desobediencia hacia Dios, eso es malo. Y toda maldad se va convirtiendo en pecado. Y a veces ignoramos el por qué nosotros caemos también en esa decaencia. Por qué a veces somos entregados también a muchas consecuencias, a muchas cosas que nos rodean, donde tenemos promesas de Dios. Y a veces le reclamamos a Dios, por qué yo tengo que pasar esta situación o por qué causa. Pero Dios nos da la respuesta, es porque nosotros nos apartamos. Hacemos lo malo, hacemos lo que no es bueno. Es decir, tratamos de desagradar a Dios con lo que hacemos, desagradamos a Dios. Y una de las cosas que desagrada a Dios es precisamente que la gente vaya contraria a lo que Dios ha mandado, ha dicho. Dios mandó al pueblo de Israel bendiciones. Dios le envió estatutos, le escribió ordenanza, con el fin de que el pueblo se sometiera y viviera dentro de las ordenanzas de Dios. Pero cuando el pueblo se salía, fíjense ustedes, sencillamente cuántos meses había pasado que Dios lo había sacado de allá de la tierra de Egipto, de la esclavitud, con mano fuerte y brazo extendido. Todas las maravillas que Dios hizo, no solamente en el desierto, porque a veces miramos que Dios hizo maravillas en el desierto, cuando le puso la columna de nube, cuando le puso la columna de fuego y cuando abrió el mar rojo. Pero no nos damos cuenta de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, estando en Egipto. Que el pueblo se multiplicaba, la aflicción era mucha. Es decir, que el rey trataba de terminar completamente la memoria del pueblo de Israel, pero no pudo. No pudo, ¿por qué? Porque la misericordia de Dios estaba con ello. Eso le hizo ver Dios a Moisés. Mira este pueblo, esa zarza que arde, arde y no se quema, ese es Israel. Tantas aflicciones, tantas crueldades y tanto chugo que le colocan a él, pero Israel no lo pueden terminar porque yo estoy con ello. Entonces, miren ustedes, si desde luego que Israel entró en Egipto, ellos comenzaron a ver y a disfrutar las bendiciones y el respaldo de Dios. La maravilla de Dios estaba con el pueblo de Israel. Eso tenemos que observarlo. Entonces, Dios hizo todo eso con el pueblo de Israel, pero no muchos meses. Entonces, cuando llegaron al monte de Sinaí, cuando Moisés, Dios llamó a Moisés que subiera a la cumbre del monte para darle el decálogo, para darle los mandamientos, las ordenanzas, cómo debería de vivir el pueblo desde ese día en adelante. Ya, Dios le estableció leyes, por eso tenemos la dispensación de la ley. Dios estableció leyes a Israel. Entonces, Moisés se ausentó por cuarenta días y cuarenta noches, pero el pueblo se reunió con Arón diciéndole, este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Alguna fiera lo devoró o se fue, se voló y nos dejó aquí votado. ¿Qué hacemos? Vamos a hacernos dioses. Entonces, y entonces Arón mandó que todas las hermanas se quitaran las alajas que tenían en sus orejas, todos los arcillos se lo llevaron y fundió, dice la Biblia, un becerro. Lo fundió. De ahí comenzó la descaíncia de Arón. Arón, Arón mintió, Arón fue mentiroso. El pueblo, si usted lee cuidadosamente, dice que comenzó a fundir y termina diciendo, y salió el becerro de ahí. Le quiso echar mentira a Moisés. No, Moisés, el pueblo me obligó. No, tú sabes cómo es este pueblo. Este pueblo tiene un carácter que tú lo conoces, de modo que ellos me obligaron a hacer esto y yo recogimos todo y lo echamos ahí y salió el becerro. Eso es mentira. El becerro no salió así, él lo labró. La Biblia dice que lo labró. ¿Cierto? Pero fíjese, usted echó mentira y que echaron ahí en la paila y eso comenzaron a revolver cuando vieron el becerrito ahí berriando ahí. Eso es mentira. Entonces, fíjese usted de la mentira. Ya, la mentira es mala. Por eso Dios castigó más adelante a Arón, porque él mintió al pueblo y le mintió a Moisés. Demos gloria a Dios. Entonces, el pueblo era rebelde, repetida a veces, y por eso Dios los entregaba en manos de los jueces, en manos de los enemigos. Y hemos venido presentando bajo el tema, bajo el tema que hemos traído estos tres domingos, hablando acerca de lo que es, de lo que es la liberación de Dios con el pueblo de Israel. Pero, en esta mañana, yo quiero presentarle el tema, un tema diferente. No seguimos con el cuarto tema, sino seguimos con un tema, y el tema es el líder consagrado. Escúcheme esto. Todos los hermanos líderes y todo, porque todos podemos ser líderes, el líder consagrado dirige por inspiración. Los líderes. Todos los líderes. Debe de dirigir por inspiración. No por instinto. No porque yo lo pienso así. No porque yo lo hago así. Y yo soy el líder, tiene que hacerlo así. No, no, no. El líder tiene que dirigir por inspiración. Si no lo tiene, pida la inspiración a Dios. Pídale la inspiración a Dios, para que Él lo inspire, para que haga las cosas como debe de hacerlo. Demos gloria a Dios, hermanos. Entonces, el capítulo cuatro nos presenta, de pronto, el cuarto, el quinto juez. Y nos habla de una mujer que juzgó a Israel muchos años. Débora, una mujer que dirigió en los días de la decaencia, cuando los hijos de Israel hacían lo malo delante de Jehová. Entonces, ella era, además, profetiza. Ella profetizaba. Ella profetizaba. Y además que quedó ella para dirigir el pueblo y lo dirigió. En la lectura que hemos tenido, nos damos cuenta de algunas acciones que precisamente tenía el pueblo, venía siendo su yugado, hacía veinte años de esclavitud. De esclavitud. Pero en esta ocasión, Dios llama, Débora llama a alguien. Dios llama a alguien. Y Barat era un servidor. Barat era un servidor. Pero Débora conoció. Esas son las condiciones de un líder. Un líder conoce a sus seguidores. Es decir, que un líder debe tratar de conocer a sus seguidores. Porque estamos tratando que a veces las incomodidades, los problemas, los desajustes que hay entre los comités que son organizados. Hermanos, no se pudo hacer esto. Hermanos, no se pudo hacer esto. Hermanos, no hicimos esto. Hermanos, no se pudo. Siempre tratamos de buscar evasivas. Evasivas. Y tratar de buscar excusas y escondernos de alguna cosa tenemos que excusarnos para decir. Pero ningún líder tiene excusa. El líder es aquella persona que conoce bien a sus seguidores. Es decir, un líder que se nombra debe tratar de conocer bien todo aquel equipo que tiene, que se le ha formado ese equipo para poder trabajar. Si él no trata de conocer a su gente, nunca podrá trabajar bien. Y estamos precisamente para emprender con los nuevos comités, un nuevo trabajo en el Señor Jesús que nos ha mandado. Entonces, fíjense ustedes, hermanos, que Débora conocía a sus seguidores que fueran más allá. Usted debe de saber que fuera más allá de su propia visión. Es decir, que el líder inspira. Cuando el líder es inspirado, por eso es el tema, debe de buscar la inspiración de Dios. Porque él debe de inspirar y debe hacer que su gente que le rodea, debe de mirar aún más allá de la visión que tiene. Y cuando miramos así más allá, nos convertimos entonces en visionario. Visionamos. Queremos alcanzar y pasar más allá de lo que estamos nosotros imaginándonos. Y cuando eso ocurre, pasamos de la meta. A veces nos quedamos porque nos quedamos cortos y no hemos tenido inspiración de Dios. Aquí vamos a conocer que Débora era una mujer que tenía inspiración y esa inspiración trató de compartirla con lo suyo para que ello viera más allá de su propia visión. Porque cada persona tiene su propia visión. Yo tengo mi visión. Pero la inspiración de Dios me hace ver aún más allá. Aún más allá de mi visión, de lo que yo tengo, de lo que yo pienso. Dios me hace mirar aún más allá. Demos gloria a Dios, hermanos. Entonces, eso era lo que quería Débora, que sus seguidores miraran aún más allá. Y entonces tenemos aquí el líder que inspira a otro. Mire, el líder debe inspirar a otro, a los demás. Porque a veces, hermanos, las controversias, las quejas, y a veces comenzamos a quejarnos que este no nos ayuda, que este tampoco. Pero de pronto no ha habido una motivación del líder. No ha habido una inspiración completamente que venga de Dios, de ese líder, para tratar de contagiar a los demás y hacer que aquello también comiencen a mirar más allá de lo que ellos están mirando. Demos gloria a Dios. Entonces, eso cuando se inspira a otro, constituye modelo. Eso constituye modelo de integridad. Que es lo que le pronto no hay. La integridad. Y tenemos que ser íntegro. Ustedes conocen, no voy a explicar la palabra íntegro, porque ustedes la conocen bien, saben lo que es una persona íntegra. Demos gloria a Dios, hermanos, la integridad. Es decir, hermanos, nosotros tenemos que inspirar eso, ya que nuestros seguidores sean un modelo de integridad, que haya integridad incapaz, incapaz de traicionar, incapaz de hacer cosa contraria. Entonces, por eso tratamos, hermanos, que los líderes sean inspirados por Dios, para que puedan inspirar ese modelo de integridad a lo suyo. Y precisamente integridad y valor, porque ha ido que tenemos integridad y valor, inspirar. Eso constituye un modelo de integridad y valor. Y valor. Entonces, a veces nos damos el valor que nosotros tenemos. La importancia, cuando hablamos de valor, estamos hablando de la importancia que debemos de darle a las cosas. importancia a las cosas. Es decir, que el líder que fue hacinado debe darle valor a su hacinación. Debe entender de que fue nombrado para que dirija y él merece precisamente darle valor, decir, esto tiene valor, esto tiene precio. ¿Por qué a veces pensamos, hermanos, que son cuestiones del pastor, cuestión de la junta local que quiso hacer aquello? No. Uno siempre piensa es en el desarrollo, en el crecimiento del pueblo. Pero, número uno, el crecimiento individual. Porque si usted no crece, no crece el pueblo. Si yo no crezco, no crece la congregación. Pero si yo crezco, hago crecer a los demás. Si usted crece, crece la congregación, comenzamos a crecer. Por eso hay que crecer en la palabra. Hay que crecer en el conocimiento. Hay que crecer en el temor de Dios. Hay que crecer en la integridad. Hay que crecer, hermanos, en la palabra gloriosa del Señor. Que ella crezca. Y cuando ella crezca, dice la Biblia, que cuando la palabra crecía, crecía el número de los discípulos. Si queremos ver una congregación llena, que este templo, ya lo último, tenemos que sacar la otra. Entonces, tenemos que crecer nosotros. Tratar, procurar, de crecer nosotros. Demos gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, la integridad y valores. Lo da a sus seguidores. Le da a sus seguidores. ¿Qué le da a un líder? ¿Qué debe darle? Debe darle autonomía. No, yo soy el que mando y el que mando, el que hago, el que hago. No, no lo haga solo porque usted no está solo. Usted tiene que dar autonomía a los demás. No, usted solamente es un líder que dirige, que contagia, lleno de la inspiración de Dios. No, no nos creamos porque a veces, hermanos, nos creemos nosotros y a veces que nos desjustamos por cualquiera cosa. Como cuando somos unos bebecitos, somos unos niños. No, hermanos, ya, usted no es un niño, usted no es un bebecito, que cualquiera cosa lo... Ya, hay cosas que a veces, a veces lo incomoda. Ay, ¿qué hay que si hoy me hubiera llegado un pastor? Y bueno, vamos a poner a predicar a ese pastor. No, yo era el que estaba destinado para hoy. Yo soy hoy que tengo que enseñar. Si un miembro acá, desde la junta, están acá y son destinados que... Bueno, el hermano Albeiro va a enseñar esta noche, pero esta tarde me llega un pastor. O otro hermano, otro predicador. Y, hermano, vamos a darle preferencia al pastor que viene, al hermano que viene. No, hermano Albeiro me dice, no, hermano, yo estoy... A mí me dijeron que esta noche y yo esta noche. Hermano, eso es como forma de niñez, ¿verdad? Ser uno como niño en la situación. No somos niños, somos adultos, hermano. Somos personas que traemos una traditoria y la traditoria la demostramos. La madurez la demostramos que somos personas maduras en el campo del Señor Jesús. Entonces, hermano, le da a sus seguidores, le da autonomía. Y no solo lo trata como individuo, sino que alienta. Fíjense ustedes, le alienta a su iniciativa individualmente. Lo alienta, lo trata de alentar. Lo trata de ayudar. Porque así como el líder se cansa, Moisés se cansó. Así se cansa el pastor, se cansa cualquier hermano. Eso es verdad. Pero para eso estamos, para que nos ayude a tomar iniciativa. Demos gloria a Dios, hermano. Nos ayude a tomar iniciativa individual. Y no hay mejor forma de desarrollar el liderato. No hay otra forma mejor de liderar el liderato que darle a una persona una labor y permitirle a realizarla. A dársela y a permitirle que la realice. Porque tiene que realizarla. Porque a veces se le permite, pero no le dejamos realizar. Entonces, hay que permitirle, hermanos, y que realice esta actividad. Esto fue lo que ustedes, vamos a mirar lo que ustedes leyeron aquí. Esto fue lo que hizo Débora. ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? Esto fue lo que hizo Débora. Entonces, ¿qué hizo ella? ¿Qué hizo Débora? Débora hizo con el joven Barat. Era un joven. Barat. ¿Qué le dijo ella? Ella le designó la tarea de reclutar. Ella le dijo, ven acá. Ven acá, muchachos. Son veinte años que tenemos. Está sufriendo el mano de los cananeos. De rey de Cana. Y ella le dijo, vamos a hacer algo. Ve, recluta. Entre Benjamín y Zabulón recluta. A ver, ¿cuánta persona puede reclutar? Fue lo que ella le dijo. Un ejército para derrotar a Císara. Que era uno de los enemigos número uno de Israel en ese tiempo. Císara. Era uno de los enemigos número uno de Israel. Y entonces, él se tomó la tarea. No tenía... Él no temió, ni tampoco se esquivó de las órdenes que le estaba dando. Y tomó la decisión de convertirse en un ejemplo de valor. Es lo que vemos entonces que Císara fue derrotado. Y Barat derrotó todo el ejército. Si ustedes ven bien, ahí bien montado un ejército bien montado. Pero Dios había dicho que iba a entregar en mano al pueblo de Israel. Iba a derrotar a sus enemigos a través de Débora y Barat. Y entonces, las hazañas que hizo Barat, fue al campo, reunió a sus ejércitos. Y salieron contra él los enemigos y Dios lo derrotó completamente a filo de espada. Y la Biblia dice que Císara salió huyendo y fue a la tienda de un hombre. De un hombre que habitaba en ese tiempo, habitaba allí, un varón. Era Ceneo. Y la mujer era, ya ustedes la distinguen como se llamaba, a él. Y este hombre llegó cansado, derrotado, Císara. Y ella, ella, ella le dijo, entra, entra, y lo hizo entrar. Lo cobijó. Luego él le pidió agua, ella le dio leche con el fin de que la leche le hiciera mejor afecto. La leche le hiciera mayor afecto, lo durmiera más rápido. Le dio, le dio, bebió, lo arropó. Y cuando ella se dio cuenta que roncaba, cogió una estaca de la tienda. Las tiendas tenían sus estacas bien afiladas, era de madera finísima. Esos no se espuntaban así nomás. Y cogió un mazo y se lo enterró en la sien, se lo colocó. Seguro que él estaba así. Y le puso el mazo. Y cuando venía Císara, entonces le dijo, ven, para que te de cuenta del hombre que tú buscas donde estás. Se cumplió lo que Débora había dicho. ¿Qué le había dicho Débora? Porque él le dijo, yo voy si tú vas conmigo. Débora dijo, yo voy contigo. Seguro que yo voy, pero la honra no será tuya. La honra no será tuya. La honra era de una mujer. Entonces, hermanos, miren lo que Dios hace para la liberación del pueblo. La liberación nuestra. Hay cosas que verdaderamente esclavizan al creyente. Y hoy necesitamos líderes que recluten, hermanos. Porque la lucha es incuartel. Tenemos una lucha contra el mundo, contra la carne, contra el diablo. Es una lucha incensante, hermanos. Y Dios ha dicho que nosotros venceremos. Él nos ha dado la herramienta para vencer. Él dice que si por el Espíritu mortificamos la sobra de la carne, la sobra del Espíritu. ¡Gloria a Dios! Por eso necesitamos hombres y mujeres dispuestos al servicio del Señor. Lleno de la inspiración de Dios. Cuando usted hable la palabra, háblela con ese convencimiento. Háblela con esa convicción que Dios está con usted. Que Dios respaldará esa palabra. Aunque usted diga, yo no, hermano, todavía no. Sí, sí puede, hermano. Hable la palabra que está en su boca. Diga lo que Dios ha hecho. Dios nos ha mandado a reclutar, hermanos, para la gloria, la liberación de las almas que están perdidas. En cierta ocasión, el cura de fundación se encontró con un muchacho que lo conocía. Él no terminó su estudio de bachillerato, solamente la primaria. Había hecho. Y en esa ocasión se encontró con él. Y este muchacho ya era convertido al Señor. Y entonces comenzó a hablarle del Evangelio. El muchacho. Y el cura sabía que no tenía preparación. Pero el muchacho estaba convencido de lo que Dios había hecho en la vida de él. Tenía convención en la vida, tenía convención en la vida. Estaba convencido completamente que Dios había hecho una obra en él. Y que la palabra que él hablara, que él estaba hablando, aunque fueran palabras, no, no propias. Pero sin embargo hablaba, era lo que Dios le estaba colocando en su boca. y el cura comenzó a decirle, muchacho, ¿y tú de dónde aprendiste eso? Y no solamente eso, las palabras, sino que él después daba el testimonio, el cura decía, mire, yo conocía a ese muchacho, era sin letra, era bruto, no sabía nada. Pero cuando él comenzó a hablarme, yo comencé como a temblar delante de él, porque esa palabra que él hablaba, tenía peso, era una palabra de inspiración, que comenzó a entrar en el corazón, en mi alma. Y yo comencé, me hizo pensar, ¿qué de dónde? ¡Gloria a Dios! Entonces nosotros, hermanos, somos la gente que estamos convencidas de lo que Dios ha hecho en la vida nuestra. No somos ajeno a lo que Dios hace, a lo que Dios pueda seguir haciendo, porque él ha prometido estar con nosotros. Yo le digo a José, que no tema ni desmaye, porque Jehová estará contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando que te fuerces y sea valiente en poner por obra el libro de la ley que mi siervo Moisés te ha dado. Hermano, tenemos mandamiento en la palabra del Señor de predicar el Evangelio a toda criatura y librar precisamente un mundo como este que hoy tenemos lleno de esclavitud, la drogadición, la prostitución, el alcoholismo y que otra cosa más que esclaviza el hombre en el pecado. pero aquí no estamos reuniendo como un solo hombre. Pero necesitamos la inspiración de Dios. Mara hizo precisamente se colocó como esa carnada emboscada para emboscar a sus enemigos, pero con la certeza que Dios se había dicho que entregaría en sus manos a sus enemigos. Aunque parezcamos, hermano, como cebo de emboscada, sin embargo, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. El Señor dijo, yo me voy, pero no le voy a dejar huérfano. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Crea eso, hermano, créalo. Créalo, créalo en esta mañana. Gloria a Dios. Creamos la palabra. Pregúntese, hagas esa pregunta, ¿por qué Dios me llamó? Pero luego surge la otra. Yo diría, no eso, ¿por qué Dios me llamó? Dígale más bien, ¿para qué Dios me llamó? No hay por qué, no le preguntemos el por qué Dios te ha llamado, sino el para qué Dios te ha llamado. Hágase esa pregunta, ¿para qué Dios me ha llamado? Él nos ha llamado, es para servirle, hermano. Él nos ha llamado para brindarle la adoración. Pablo da la razón, el por qué él nos ha llamado. Y el llamado que usted y yo hemos recibido de parte de Dios es un llamado santo. con llamamiento santo Dios nos ha llamado para que seamos la gloria, para que seamos la alabanza de su gloria. La iglesia, hermano, fue llamada para que lo alabe, lo ensalce, para que diga lo que él es. Grite lo que él es en esta mañana. Gritele a Dios como es él. Dígale, él es santo, tú eres santo, Señor. Aleluya. Tú eres santo. Y todo lo que usted pudiera decirle en esta mañana. Gloria a Dios. Y yo quiero decirle que si hay un amigo en esta mañana que también quiera decirle lo que Dios es. Es posible que haya un amigo en esta mañana que sabe quién es Dios, que sabe quién es Él, que sabe que Dios es santo, que sabe que Dios es bueno, que sabe que Dios es misericordioso, que sabe que Dios es bondadoso, que sabe que Dios es compasivo. Amigo querido, Dios es compasivo. Dios ha venido teniendo compasión donde usted todavía en esta mañana tiene sus brazos abiertos y la invitación abierta también para usted, amigo querido. Dios te ama porque Dios es un Dios de amor. Él lo comprobó con hecho, no con palabras. Él dijo de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda más tenga vida eterna. Para eso Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria de Dios. No estamos ajenos de la manifestación de Dios en carne en la tierra para salvarnos para poder extender su brazo. Dice la Biblia que desnudó y se haya dijo que Jehová desnudó su santo brazo. Lo desnudó. ¿Cuál es ese santo brazo? Ese santo brazo se llama Jesucristo. La humanidad de Él que bajó su brazo allá donde usted era. Donde usted era un fornicario un adúltero un borrachito un vicioso pero Dios no, no estuvo en cuenta eso. Dios mandó su mano allá. Como dijo alguien que cantaba una llaga podrida era mi vida tirado tirado en la basura tú me encontraste allí extendiste tu mano y me levantaste para sanar mis heridas que con amor la curaste aleluya. Aleluya, 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 Aleluya